Hola a todos, acá Nicolás Palacios. Se viene el Merch de Ethereum. Hay un montón de miedo, de incertidumbre, la gente no sabe lo que va a pasar. Binance va a suspender los retinos de retiros de Ethereum. Vamos a ver qué es el Merch, qué va a pasar, qué recomendación te doy de qué deberías hacer. Si es que hay un fork, cómo podemos tener el doble de nuestras criptomonedas según el fork que se ocurra. Y voy a responder un montón de preguntas que me hizo la gente en Instagram. Así que atento a este vídeo. Primero te quiero mostrar, bueno acá estamos en la página de Ethereum, donde hablan de bienvenido a Ethereum y acá the Merch is approaching. Te hablan de la fusión, pero tengo un montón de vídeos de esto, vengo hablando de esto literalmente desde el año 2017. Lo que te voy a resumir acá es que, uy qué horrible está esto en español, valilla, esto es la Beacon Chain. La Beacon Chain se va a fusionar con la Mainet. En español va a cambiar el protocolo de consenso. La blockchain, es decir, la cadena de bloques va a seguir siendo la misma. Solo va a cambiar el algoritmo de consenso. Pero Nico, ¿qué es un algoritmo de consenso? Parece que no he estudiado suficiente mis vídeos, ni tampoco uno de mis cursos, como el de la magia de blockchain. Pero básicamente el consenso es como se llega a las decisiones. A las decisiones de la finalidad de qué bloque es válido, qué bloque es correcto, qué bloque tiene la información que tiene que tener. Uno de los grandes beneficios que tiene este Merch, el famoso Merch, donde cambiamos a Ethereum 2.0. Pero, tranquilo, te diré lo que tienes que hacer con tus criptomonedas, es que se reduce el costo de electricidad en un 99.9%. Lo que es buenísimo para el dinero institucional. Muchas empresas no han invertido en este tipo de criptomonedas o en Bitcoin, por ejemplo, porque no son ESG. Es como Environmental, Social y Governant, algo así. El Governant lo inventé, lo inventé, no me acuerdo qué, lo voy a rebuscar después. Pero básicamente, que no son amigables con el medio ambiente, la parte de Environmental, y reducir su electricidad en un 99.9% hace que sí entren en esa categoría y que pueda entrar dinero institucional, lo que es muy bueno. Va a ser también, en teoría, más rápida la producción de bloque y va a tener más capacidad. Sin embargo, un gran pero son los famosos costos de transacción. Los costos de transacción no van a cambiar en absoluto, van a seguir siendo grandes. Es súper importante lo que hagan los exchanges y lo que haga USDC o USDT, las monedas estables. De hecho, el mismo Vitalik Buterin dijo, USDC va a pasar a ser casi que en manda relacionado a cuál es el fork que tiene relevancia. Un fork o una bifurcación, como enseño en mis videos de YouTube y en mis cursos, es cuando la cadena de bloques se divide en dos. Se bifurca y literalmente pueden convivir dos, como pasa con Bitcoin y Bitcoin Cash, o Ethereum y Ethereum Classic. Y algo que eventualmente puede volver a pasar con este merge. Con los forks, realmente terminas teniendo las cosas duplicadas. Es decir, si tú tenías un Bitcoin cuando se hizo el fork de Bitcoin a Bitcoin Cash, tendrías un Bitcoin y un Bitcoin Cash. Lo que puede ser una tremenda oportunidad de ganar dinero si es que la segunda red realmente tiene valor. Han existido un montón de forks a lo largo del tiempo en Bitcoin y muchos de ellos no han tenido valor en el absoluto. También existe el fork de Ethereum, pero este mismo no tiene mucho valor. Uno dice que no tiene mucho valor, pero aun cuando Ethereum vale 1500 y tiene una capitalización de mercado de 186 billones. Vemos acá Ethereum Classic que tiene 4 billones de dólares, mucho menos, y vale 36 dólares. Pero igual es increíble, o sea, igual es una moneda que está top 20. Ojalá, yo preferiría que no haya un fork, pero después vamos a hablar un poco más de eso. Aun cuando sí que haya un fork, obviamente te voy a enseñar cómo aprovechar de tener tus criptomonedas duplicadas. Porque si no haces lo que te voy a enseñar en este video, vas a perder la oportunidad de ganar dinero en caso de existir un fork. Relacionado a lo que te hablabas del poder de USDT o USDC, estas monedas estables, ambas dijeron que darían soporte a la nueva Ethereum, al Ethereum 2.0, después de este merge. Que es la de Proof of Stake, la prueba de participación. Que si no lo sabes lo que es prueba de participación, tengo video al respecto, ojalá lo vaya a ver. Pero ahora en la rápida te puedo decir simplemente que es cuando uno, en vez de hacer una prueba de trabajo, de tener, como yo tengo varios rigs de minería, minando, hacer un proceso matemático y gastando mucha literacidad para encontrar una validación. Sino que simplemente en función de la participación, la cantidad de dinero que tú pones sobre la mesa, se elige aleatoriamente quién va a validar los bloques y luego se revisan entre ellos la tarea. ¿Y por qué hablo tanto de los forks? Porque se dice que los grandes mineros de Ethereum, que al final son una parte súper importante en este ecosistema, van a mantener la prueba de trabajo. No se van a adaptar al Proof of Stake. Obviamente le está siendo muy rentable, como yo en este momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Nadie lo sabe. Yo creo que la futura exitosa de Ethereum va a seguir siendo la nueva, la que sigue Vitalik Buterin, la que va a tener Proof of Stake. Sin embargo, no me extrañaría que tengamos este fork y muchos de los mineros se mantengan en ese. Te voy a decir cómo protegerte eso. Pero la mayoría de la gente tiene miedo por lo que pueda pasar con los exchanges, cosa que también vamos a aprender. Acá vemos una noticia donde Binance anunció que iba a suspender temporalmente el retiro de dinero. Y esto le da mucho miedo a la gente. ¿Por qué el merge va a ser cercano al 15 de septiembre? Cercanos ahora. ¿Y por qué decimos cercano? Porque está programado para que pase en un bloque en particular. Y no todos los tiempos por bloque son exactamente lo mismo. Por eso es un tiempo estimado. Acá podemos ver en la noticia que el 6 de septiembre va a haber un bloqueo de que no se va a poder retirar. Y otro el 15. No quiere decir de que Binance te está robando el dinero y nada por el estilo. Quiere asegurarse que todo salga bien y que todo funcione. Sin embargo, el riesgo que estaba hablando todo el rato, si es que no tienes tu control de tus criptomonedas y por ejemplo las tuvieras en un exchange, ojo, cualquiera, puede ser literalmente cualquiera, y este exchange, sobre todo los exchanges locales, no soportan el fork, quiere decir de que te vas a perder la oportunidad de mantener duplicadas tus criptomonedas. De tener por ejemplo Ethereum y Ethereum Classic. Bitcoin y Bitcoin Cash o Bitcoin y Bitcoin Gold. O Ethereum y Ethereum Classic 2. No tengo idea cómo se llamará este nuevo fork. Y para eso debes protegerte con la famosa Ledger Nano X. No, la verdad no es necesario que sí o sí sea una Ledger, no tiene por qué ser la X, también puede ser la S Plus, y no tiene por qué ser básicamente una Ledger. Lo que importa es que tú tengas el control de tus credenciales privadas. Cuando tú tienes esa frase, esa frase de 12 o 24 palabras en tu billetera real, que tú tienes el control, realmente ahí tienes el control de tus criptomonedas. Y ahí puedes tener este beneficio de la duplicidad de criptomonedas. Para hacer eso, tendrías que sacarlo de un exchange y llevarlo a tu billetera propia. Ejemplo de billeteras propias, aparte que la que yo más recomiendo, Ledger, ojo, cualquiera de las 13 es buena. Sin embargo, precio-calidad, la Ledger Nano S Plus es la mejor. Y personalmente la que más me gusta, la Ledger Nano X, porque me da comodidad respecto a Bluetooth. Si quieres comprarla, te dejaré el link en la descripción. No te va a salir más barato, no te va a salir más caro, pero vas a estar ayudando un montón a este canal. Ahora respecto a Binance, yo tengo criptomoneda en mi Ledger, en otra Ledger, en Binance, en Huobi, en varios exchanges. Pero lo que pudiste haber hecho para aprovechar esto, creo yo que estamos tarde, pero igual nunca es tarde y vamos a poder dejar un poco más, es que si te fijas yo tengo acá Beth, y acá tengo un poco de Eth. Y voy a ir a hacer esto de Eth 2.0, aún cuando estamos cerca, porque para dejarlo en staking empezamos a recibir unas recompensas. Acá sale hasta 5,2% anual. Lo que es buenísimo, si es que tenemos algo de Ethereum y no lo queremos vender en el corto o mediano plazo, qué mejor que dejarlo acá. Importante que acá dice que va a estar bloqueado por un largo periodo y al menos pueden ser hasta 24 meses, qué sé yo. En mi caso yo estoy feliz, lo voy a mantener por mucho tiempo. Acabo de pillar un par de Ethereum más, o sea, un par de Ethereum, un poco de F más que tenía en la billetera de funding, así que también la voy a poner acá a staking, porque este es un activo en el cual yo quiero comprar por el largo plazo, no quiero hacer trading con él, ni nada por el estilo. Cuando vas a tener tu propio control de las claves privadas, es súper importante que sigas todos los tips de seguridad que enseño en otros videos, que enseño en mi curso. La idea no es hacer toda una charla respecto a esto, pero ten mucho cuidado con perder la frase y con interactuar con aplicaciones estafa. Muchos están teniendo un montón de miedo con este merge. Dicen que va a ser el gran fracaso de Ethereum. Muchos creen que va a bajar mucho de precio después del merge, aun cuando yo te acabo de decir que el dinero institucional lo podría subir a la luna, si es que la gente tiene este miedo relacionado a la centralización, porque grandes instituciones se pueden meter, meter mucho dinero y liderar el futuro de cómo va a ser esto. Y le quita que dan parte de la gracia a las criptomonedas de la descentralización. No se sabe qué va a pasar. Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, defiende de que esto va a funcionar bien. Hay varios que lo defienden, pero tenemos gente, pero gente en contra. Es muy difícil saber lo que va a pasar. En mi caso yo voy a seguir teniendo las dos, esta y si es que sale la nueva, probablemente me vaya a gustar más enfocarme por la que sigue la visión de Vitalik Buterin, uno de los fundadores, pero hay que ir viendo cómo evoluciona y no tener todos los huevos en la misma canasta. Por eso es súper importante diversificar. Y antes de pasar a ver las preguntas, sé que van a preguntar qué va a pasar con la minería. Como podéis ver acá, yo tengo un montón de rigs de minería, no todos son míos, también hay varios que lo ayudo a revisarlo, a administrarlo y todo el show. Pero estos rigs de minería, yo lo he mostrado en varios videos, es súper fácil llegar, agarrar un rig y básicamente empezar a minar otra criptomoneda. Por ejemplo, acá puedo minar Etiton, Ravencoin, Flux y muchas más. Tú puedes crear diferentes flysheets, tengo un video que puedes pillar esto, busca qué minar después de Ethereum 2.0 y podrás verlo. Ahora, ¿cuál va a convenir minar? No lo sabemos todavía. Va a haber mucho momento de incertidumbre después del 15 de septiembre. Yo no voy a poder minar más Ethereum, a menos que mine el Ethereum nuevo, que se cree, que en verdad sigue siendo el mismo de antes, en vez de este que se va a crear relacionado al Merge. Vamos a tener que llamarle, bueno, uno es el 2.0, pero que después se termina llamando Ethereum, y el otro va a ser como sea que se llame. Lo importante es, que como va a existir un periodo de incertidumbre, tienes que ir minando lo más rentable. Hay páginas como What to Mine, que te van diciendo que es lo más rentable, probablemente la minería en general se haga menos rentable, pero creo yo que va a seguir siendo rentable, y va a haber que estar actualizando al principio qué conviene minar más. Ya a lo largo del tiempo iremos cambiando por aquí y por allá y podrás tomar tu propia decisión de qué seguir minando, metiéndote a tu página, ir ajustándolo constantemente. Es súper fácil y es súper rápido. Y ahora pasemos a las preguntas de la gente. Estoy súper activo en Instagram. Pincha mi link, este que es slick.vio.com MatchmagoNicolás. Estoy súper activo, estoy respondiendo preguntas, mostrando más contenido del que hago y hablando y enseñando mucho al respecto. Así que anda a mi Instagram y sígueme. Ojo, mucho cuidado con la estafa. Un montón de gente se hace pasar por mí. Es raro que yo te escriba proactivamente que te dé mi número y que te ofrezco un negocio. Las cosas que yo vendo y ofrezco las hago por acá en YouTube. Están en mi link de la descripción y lo difundo de forma masiva. No te voy a contactar uno a uno específicamente a ti para venderte algo. Eso es raro. Y aparte, promete unas rentabilidades increíbles. Pero vamos a las preguntas. ¿Debería vender mis Ethereum? Yo no los voy a vender. No soy asesor financiero. Haz lo que tú creas. ¿Qué cripto va a minar? No sé. ¿Cómo hacer stake in nativo? Necesitas 32F, lo que es harto. Así que la verdad podrías hacerlo a través de Binance. Sin embargo, al parecer ahora va a cambiar y va a ser más fácil. La dificultad del bloque... Ellos están aumentando el nivel de dificultad y en función de eso es que la verdad no se va a poder minar más. ¿Venderás algún porcentaje de tu GPU? No. Voy a seguir minando. ¿Qué crees que pasará en el corto plazo? Creo que va a haber volatilidad. Creo que va a haber incertidumbre. Puede subir y bajar 100, 200, 300, 400, incluso 500 dólares para un lado o para otro sin problema. Pero en el largo plazo yo creo que el Ethereum original, y original me refiero al que sigue la visión de Vitalik, va a ser exitoso. Creo que va a superar los máximos históricos de 4.800. No me extrañaría que de aquí al próximo bullrun supere los 10.000 dólares. No sé qué esperar. Nadie sabe. ¿Qué hablarás en el Santiago? Tranquilo, ya es una charla que voy a dar. Tranquilo. Invierto. Si quieres comprar Ethereum, yo siempre considero que es un buen momento. Pero nunca lo metas todo de una. Pero me diga, compra un poquito hoy, un poquito mañana. Tengo un tutorial de Binance Auto Invest que te enseño a hacerlo súper fácil. A todo esto, quédate una cuenta con mi link de Binance y tendrás 10% de descuento en comisiones para siempre. No sé si quedarme oírme, hable de eso, qué moneda, no sé, sé. Hay un pool para precomprar. No sé. ¿Precomprar? No hay nada que precomprar. Ojo, no caigan en estafa de que compren el nuevo Ethereum 2.0. Hace este místico proceso para cambiar Ethereum 2.0. Lo que yo hice en Binance es para dejar mis monedas en staking. No hay que hacer nada para tener Ethereum 2.0. Se va a hacer automágicamente. ¿Qué hacer con los ETH? Lo hablé en este video. ¿El gas se mantiene igual? Sí, mantiene caro. ¿Se podrá comprar durante el merge? El merge es como instantáneo. Pasa de un segundo a otro, podríamos decir. Sí, puede seguir comprando. ¿Qué pasa con mi Ethereum? Ya lo hablé. ¿El mercado sigue bajista? Trae algún efecto. Yo creo que sí puede tener un efecto positivo esto de Ethereum relacionado a los institucionales. Veremos qué pasa. ¿Subirá el valor de ETH? No sé, pero creo que sí. ¿Clases presenciales? Coming soon. Me falta la cripto. Cada vez que quiero comprar ETH termino comprando DOT. Estoy mal. Me encanta DOT, pero también me gusta ETH y ahora estoy comprando más ETH que DOT. Pero ahí tú tienes que ver. ¿Cuál crees que sea el análisis fundamental? ¿Qué es el merge? Ve mi video. Por favor, si quieren saber full detalle de merge, vayan a buscar mis videos anteriores. Metamask. Lo que tienes que hacer en Metamask, no hagas nada. Están en un buen lugar. Mejor aún si lo estuvieras en tu hardware wallet. Ojo, yo hablo en la Ledger, pero tengo por ahí la Trezor, la Cool Wallet, la Metallic. Tengo un montón, las tengo todas, pero la que más me gusta es la Ledger. Y ojo, todas tengo un programa de referidos. En todas te podría poner los links en la descripción y ganar dinero porque lo uses. Así apoyaría el canal. Pero hablo tanto de esta porque me encanta. Es la mejor, la Ledger. Es buenísima. Es el Merch. Y como, ¿dónde crees que se puede? Bueno, ahí están las preguntas. Anda a seguirme a Instagram, dale like a este video, suscríbete si aún no lo ha hecho. Hablo un montón de finanzas, blockchain, criptomonedas, mejora personal, construcción de riqueza. Lo más importante, construir riqueza, el camino hacia tu libertad financiera. Yo ya conseguí mi independencia financiera. Dejaré una playlist de mis videos favoritos. Dejaré un video recomendado por YouTube según su algoritmo de inteligencia artificial que sí o sí debería ser a ver ahora. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.